Elder, bajate, hay que dar las buenas nuevas del 2014. Voy, Lilia, voy, 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 voy. Bueno, ahora sí, ahora sí. Ay, ah, por ahí, por ahí, por ahí. Bueno, ahora sí ya estamos listos para poderles dar una muy, pero muy buena noticia. Bueno, y es que para los que no tenían oportunidad de vernos en el horario de las 7 de la noche, ahora sí tienen la oportunidad de vernos en otra onda. Así es, a partir del 2 de enero estaremos en un nuevo horario, a las 10 de la noche. Por ejemplo, para los que estudiaban tipo 7 de la noche. O también para los que trabajaban a esa hora. Ahora ya no tienen excusas. Para poder pasar una noche en otra onda.